¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Uy! ¡Ese álbum es bueno! No sé que tiene pasta dura, tengo de pasta blandita, tengo también con el forro y todo eso. Sí, pero en ese álbum sale Colombia y Colombia no fue al Mundial. ¿Pero quién no quiere ver a la selección Colombia y todo el mundo? Entonces yo se la metí. Y además también va a la selección de Venezuela, está en ese álbum y tampoco clasificó el Mundial. Pero es que en Colombia ya hay muchos venezolanos. ¿Cómo voy a perder ese billete ahí, mi tete? No, señor. Fíjeme a ver. ¿Sabes qué pecho? ¿El tío dos álbum? No, pero mi tete... ¿El tío dos álbum le dije? ¡No, no, mi tete! ¿Le dije álbum? ¿Por qué hacía así? Porque es un álbum de cuando era bebé. Pero, amigo, decomisado eso, ¿verdad? No, pero mi tete... ¿Le voy a decomisar eso si sigue? No, pero vea, vea, vea. Hagamos una cosa. Yo sé que usted también se compró el álbum, ¿cierto? Sí, señor. Yo le... Yo compré el original. Por eso, vea. Yo le doy esta lámina para que... Es de las difíciles de conseguir. ¿Este quién es? Es Pelé. ¿Pelé? ¿Pelé? Mi corta, ¿usted me va a robar a mí? ¿Por qué? Pelé, si este es Lucumí. Por eso, pero no es que lo Pelé a punta de la minita. Es que yo me coge... No, no, mentira, amigo. Señor. Venga, mi tete, entonces le doy esta láminita que está así de buena. Pero si esta es Catalina Usme, la selección colombiana femenina, y ellas no van a ir al Qatar. ¿No? No, señor. ¿Y ni de público? Tampoco. Espérame, a ver. Saque pecho. Láminas. No, pero... 22 láminas, le dije. Matira, mi tete. Vea, le dije láminas, ¿o qué es? Una lámina de acero. Fuerte, fuerte, fuerte. No, hombre. ¿Va a seguir con la vaina? ¿Va a seguir? Pero, mi tete. Pero el mío le va a decomisar eso. No, pero mi tete. No le compre porque eso es pirata. Mi tete. Eso es chiviado. No se me tire el negocio. No sea chichipato, que es una buena causa. A ver, ya me tiene cansado con su buena causa. A ver, ¿qué buena causa es? Pues es que, mire, es que es para colaborarle a unos niños pobres. ¿En serio, mi corto? ¿Usted está vendiendo láminitas y álbumes para? Para unos niños pobres. ¿Cuáles niños pobres? Los hijos míos. No, 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 mentira. No, no. ¿Va a seguir? No, mi tete. Mi tete, lo que pasa es que yo con la venta de esta láminita, yo le colaboro allá en Palmira a una fundación de drogaditos. ¿En serio? Sí, yo le vendo la marihuana más barata. No, mentira, no, no. Bueno, ¿tú vas a seguir? No, mentira, mi tete. Esto es para una buena obra. Mi tete, es que vea yo. ¿Cuál buena obra? ¿Cuál buena obra? Yo con la plata de esta láminita voy a operar ahora en diciembre a una niña allá en Palmira. ¿La va a operar? No, la va a operar. ¿Ahora en diciembre? Venga, bueno, en este caso ya uno, venga, ¿y cuántos años tiene la niña? 22 añitos. ¿22? ¿Y de qué la va a operar? Le voy a poner puchequita y colabore. Colabore la láminita y paludriando, ya chichipando.